De nuevo en la pantalla Vamos a recordar este tema Este tema lo vamos a recordar Nada más y nada menos la música que se bailaba hace algunos años Hace algunos años se bailaba nada más y nada menos Y se lo vamos a dedicar especialmente Nada más y nada menos Como un homenaje Un homenaje nada más y nada menos Al buen sonido allá en el Carmen Tlaxcala Sonido Super Moki Un éxito del sonido Super Moki Ahora con sonido Sensación Antillana ¡Bailamos! Vamos a bailar Se llama Mi linda Marujita Esta noche lo recordamos Este tema Este tema lo recordamos Como un éxito Del sonido Super Moki Allá en el Carmen En el Carmen Tlaxcala Ajá Pero para que bailes Tatú Sensación Latina Para arriba Así Amoros Para mi compadre Cantándote conocí Linda Marujita Oscar Cortés Mi compadre En Bukermanía Y dice Para mi compadre Oscar Oscar Cortés Y sonido Bukermanía Amoros Para mi compadre Hugo Cantándote di mi amor De todas mis caricias Mi compadre Hugo Flores Y el pequeño Justin Mix Y para que bailes Martita Allá Un saludo para el incansable Juanito Félix Esa noche nos dice Vamos a bailar Vamos a gozar Para mi compadre Omar Cortés Hasta San Salvador Hasta San Salvador En Cienco Puebla Y sonido Barrios Y sonido Més 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 A tu ladito Estaré A tu rucadito Y por donde vayas Iré Como un cordelito En San José Y sonido Rumerito Hasta la ciudad de México Y dice Para los hermanos Pérez Mi compadre Oscar Pérez Y Omar Pérez Esa noche con la música de Ecuador Ándale Siempre con sensación antillana Sensación antillana Y dice Para mi compadre Omar Sanz Esa noche está en la bancha Mi compadre Omar Omar Sanz Cien por ciento sabor Poniéndole sabor Y para el vampiro récord Allá en Kansas City Toda la familia Ruggerio Y en Libres Puebla La marujita linda Por ti desvelo Y el sueño se me ausce Este es un tema bonito Se llama Marujita La música sensación antillana Sensación antillana Amarujita linda Por ti desvelo Y el sueño se me ausce Eres la fuente De toda mi alegría La luz radiante Que alumbre el alma mía Y dice Oye Cansador Recordando la buena música Allá en la música Allá en el carmen Las calas Sonido super mochi Ahí está para los pachecotes Ese strike El sonido mix Para el famoso chalo El Romeo Ese chesma Hoy apoyando Al sonido sensacional Y una sillana Y dice Suena de sabor Suena de sabor Suena de la marujita Echa de los cueros Que baile la luz Este niño Ábalos Y dice Y el hombre del barco Y el cocini Ábalos señalos La cuba de marujita Te toca el sabor Esa no hace las cubias sabrosas Tengo triste y agobiado Esa no hace la pobreza Para el guicho El tapicho La pobreza no está a mí Porque no hay cosa más triste La pobreza no está a mí Para mi compadre Guillermo Herrera Guillermo Córdoba Ábalos Así tengo que vivir Lamentando en este mundo Así tengo que vivir Para mi compadre Víctor Herrera Y sonido destroyes Hasta la caballo Sonido destroyes Por la maldita pobreza Mi compañero abandonado Agoniza se va Agoniza se va Agoniza se va Con cariño Allá en el centro Si señor Ya se va Ya se va Ya se va El número Así tengo que vivir Lamentando en este mundo Ya se va La maldita Esta noche Ya nos vamos Niños Ya nos vemos Nos vemos Hasta la próxima Sensaciones y llenas Hasta ahí señores Bueno pues hasta ahí jóvenes Hasta ahí el tema que te dijo Algo de la música sabrosa de Ecuador El tema que se llamó la música de la cumbia de Marujita La música de Marujita